Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sergio Mayer asegura que Isabela Camil vio morir a su padre y revela cómo fueron sus últimos momentos. El político mexicano expuso que sus hijas y su esposa acompañaron al empresario en el hospital donde perdió la vida. Sergio Mayer aseguró que Isabela Camil presenció el momento en el que su padre, el empresario Jaime Camil Garza, perdió la vida. Ella tuvo la suerte y la fortuna de estar con él en su último suspiro. Ella estaba allí tomándolo de la mano en ese momento, y ella fue la que nos avisó cuando mi suegro definitivamente dejó de existir en este mundo, declaró el diputado al programa Sale el Sol. El también actor comentó que su esposa de 51 años se sintió afortunada porque pudo acompañar a Camil Garza en sus últimos momentos, mismos que pasó en un hospital de la Ciudad de México. Ella se sintió muy contenta porque me lo dijo con lágrimas en los ojos. Mi suegro le había regalado su último suspiro, y fue algo tan bonito y tan hermoso, toda mi familia lloramos, afirmó. Sin embargo, Mayer destacó que Isabela no pudo despedirse de su padre cuando todavía estaba consciente, pero sí habló con él en el hospital. No se pudo despedir, entre comillas, porque quizá conscientemente no tuvo la oportunidad de despedirse de él. Pero todavía en vida, conectado a la máquina, mi mujer tuvo la oportunidad de estar, platicar con él. El famoso de 54 años mencionó que la muerte de su suegro fue algo muy fuerte para toda la familia, por lo que está apoyando a sus seres queridos ante la pérdida, sobre todo a su esposa Isabela y a la hija de ambos. Mis hijas estuvieron en el hospital, estuvieron presentes en el último momento, estaban afuera esperando y tuvieron la oportunidad de entrar, estuvimos allí con él, rezamos, nos tomamos todos de la mano y le dedicamos una oración. Detalló. Cabe recordar que el empresario Jaime Camilgarza, de 70 años de edad, perdió la vida el pasado domingo 6 de diciembre, como consecuencia de una septicemia catastrófica, de acuerdo con información de su gran amigo, el periodista Joaquín López Dóriga, quien lo dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.